La cara de mi churri concentrado La cara de mi churri concentrado La cara de mi churri concentrado Y esta mañana hemos hecho tanto orden abajo en casa Exactamente, hemos acabado fatal Y nos hemos pegado una super siesta chuli Pero nos hemos quedado abajo limpiando solos No es por nada Y en nuestro barrio hay gente más, garrulics Y a mi churri se nota que no le gusta nada con Ruth Tengo una cara de circunstancia el husband I'm your husband My husband Uy, qué choque Aquí hay mochas en el barrio Un husband Los bosques de Barcelona Que no han venido ni un jabalín Bueno, sí Tenemos hasta alus 8 Sí, quieres que me lance a volar al monte A ver si así Sí Correteo con los jabalíces Sí, este año no hay jabalú ¿Bubachu qué quieres? ¿Bubachu? ¿Qué quieres? ¿Qué haces, buba? Shhh No huele a los perros No huele a homer y a feo ¿Verdad? Robale magdalenas, bubachu ¿No le vas a robar magdalenas, bubachu? ¿No me quieres, bubachu? Ya no me amas como antes, bubachu No Ahora ya no Ahora ya no